Otra vez Otra vez Otra vez Suena el teléfono Otra vez Y una dulce voz me dice No hay nadie en casa Gracias por llamar Y no se En que camino te has perdido Yo nunca a ti te di motivo Para que no me quieras contestar Es el último mensaje Que te voy a dejar Ya me cansé de llamar ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Quiero saber qué ocurre contigo ¿Qué sucede? Que en vez de cariño Encuentro de pronto Que todo se olvido ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Que otro amor en tu vida ha surgido Que tú quieres que no te haya dado Para ir a buscarlo con un simbólico Yo quiero que tú me contestes Y no volveré a preguntar ¿Qué pasa? Yo quiero saber ¿Qué pasa contigo? ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime qué te pasa Dime qué te ocurre Dime qué te sucede ¿Por qué no contestas? Dime por qué no me llamas ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Oye Dime qué te pasa Esa bendita máquina Es la que contesta Todas mis llamadas ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime qué te pasa ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Estás enojada O tal vez no te hago falta ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime qué te pasa Pero dime por qué no me contestas La llamada ¿Por qué no pasas por mi casa? ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime qué te pasa No te di motivo Pa' que te enojes conmigo Yo nunca hice nada Para que tú te enojaras ¿Qué te pasa? Que no sé de ti Dime qué te pasa Dime qué te pasa Dime qué te pasa De cariño El pido de la risa El llanto se apagó la llama Dime qué te pasa Sin explicación Te desapareces De la noche a la mañana Dime qué te pasa Y a mí la duda Me acecha Me rula La mente Me ciega Y me daña Dime qué te pasa Y tú que me confundes Con fuertitud tan extraña Dime qué te pasa Dime qué te pasa Dime qué te pasa